Un fiscal de la dirección especializada contra la corrupción presentó ante un juez de garantías a Gabriel Alberto Giraldo Escudero, es alcalde de Gamarra Cesar. Al secretario de Planeación de su administración, Wilson Ruiz Tello, y al contratista Carlos Alberto González, a los tres le formularon cargos por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por la apropiación. La investigación estableció que al parecer el exmandatario y su administración no observaron las normas vigentes para obras de gran impacto relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico en el trámite, celebración y liquidación del contrato número 011 del 2013 dispuesto para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que beneficiaría al casco urbano del municipio. Los elementos materiales probatorios que se derivaron de la visita a técnicas de campo, entrevistas, recopilación y revisión de documentos dan cuenta de que habría improvisación en la contratación y desconocimiento de los principios de planeación, responsabilidad y economía, por lo que el detrimento a las finanzas del municipio superaría los 839 millones de pesos. La fiscalía evidenció que el proyecto fue presuntamente ejecutado en un lote privado que no fue adquirido con antelación para el megaproyecto. Además, el posible incumplimiento de los requisitos técnicos para diseño y construcción habría generado que la obra quedara fuera de funcionamiento y en constante deterioro y abandono, lo que ocasionaría graves problemas ambientales y sociales, pues la planta de tratamiento está ubicada aproximadamente a 57 metros de una urbanización y la infraestructura existente se encuentra invadida por la maleza, siendo foco de malos olores y aguas residuales putrefactas. El impacto al medio ambiente se presentaría también por las aguas residuales que llegan a la Ciénaga y brazos del río Magdalena, afectando negativamente actividades de la comunidad. Para evitar que los corruptos se apropien de los recursos públicos, los funcionarios del ente investigador continuarán su labor bajo los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, determinada por su política institucional en la calle y en los territorios. La Fiscalía General de la Nación publica la presente información por considerarla de interés general. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.